Bueno amigos, esta mañana queremos finalizar este motor Queremos terminar de taparlo Vamos a poner lo que es la tapa del tiempo Vamos a ponerle un poquito de silicón en estas esquinas Donde queda la cabeza y lo que es el bloque Para que cuando cierre el silicón pueda sellar esta parte de aquí Vamos a ponerle aquí así Vamos a ponerle esta otra parte también de acá Tenemos que darnos cuenta amigos Cuando estemos armando este motor Este es un 5.4 2008 Tenemos que asegurarnos de poner esta señal Porque al menos a mi me pasó una vez Que se me olvidó ponerla Y tuve problemas con el arranque La troca no me encendía Asegúrense de poner esta parte de acá Y que no esté dañada Que no le falte algún diente Asegúrense que tengan el tiempo listo Aquí este motor ya está a tiempo Acá también Las marcas que van en el cigüeñal también ya están listas Las guías, los tornillos Todo lo demás ya está apretado Así que vamos a poner lo que es la tapa del tiempo Ya la tenemos lista acá Asegurémonos también que esta parte de acá no tenga juego Si tiene algún juego Tienen que cambiarla Así que vamos a poner ahora lo que es la tapa del tiempo Vemos que ahí ya quedó amigos Así vamos a continuar con lo demás A poner las tapas de arriba Lo que es la aceitera Y ya cerramos el motor Pues ya… Y ya cerramos el motor